La ciencia ha determinado que la crisis climática produce un proceso de degradación paulatina por el consumo de petróleo y similares. La riqueza en la sociedad actual se mide por emisiones de CO2. Si nosotros no logramos pensar esto de otra manera, entonces ¿qué estamos haciendo? Es otra medida de riqueza la que tocaría poner. Es algo que podríamos llamar una prosperidad descarbonizada. Eso es otra sociedad, otra manera de entender la economía. En América del Sur lo que podemos aportar es entre varias opciones a cuidar esta selva. No solamente pensar en deforestación cero. Tendríamos que ver cómo se puede poner un motor económico paralelo al de la depredación para que se deje crecer la selva de nuevo. Por eso hemos lanzado una propuesta que es cambiar deuda por acción climática. De tal manera que entonces podamos hacer un plan marchal mundial. Y en el caso suramericano, una inversión permanente, anual. Además, deberíamos crear un tribunal de justicia ambiental amazónica para juzgar crímenes contra el Amazonas. Y les propondría un centro de investigación científica alrededor de la selva amazónica. Son unas propuestas que dejaría en el debate. Que es lo que yo llamo la prosperidad descarbonizada. Es otro tipo de sociedad de poder y de economía.